Pues echa la vista atrás y date cuenta. Estás terriblemente solo, hostia. No puedo ponerte en los créditos porque nadie quiere poner su nombre al lado del tuyo. Muy bien, pues no se hace. Mira, yo sé que a mí esto me conviene, pero escúchame, a ti te ofrezco la oportunidad de seguir la lucha, de ganar una batalla. Es una tiración tuya, Máximo, que transmite ideas que has defendido toda la vida. En casi de millones de personas, en seis idiomas, pagado por ellos. O sea, ¿de verdad que esto no significa nada para ti? ¿Qué es lo que quieres tener? Que esta historia llegue al resto del mundo. ¿Y cobrarla tú? Pues te doy el dinero. Ya, pero te quedas el mérito. Pero ¿por qué a ti no te quieren? No teniendo los derechos. Pero si no lo necesito, lo tengo registrado. Me llevo a juicio. Que saldrá en cuánto, tres, cuatro años. Tienes dinero para ganar una gran cadena, has perdido antes empezadas, un hijo de puta. ¿Cómo te atreves a mirarte al espejo? ¿El espejo qué dice? ¿Eh, Máximo? ¿Qué dice? Que soy anándolo. Lo siento, Máximo. No quería ofenderse. Yo solo te ofrecía lo que tengo. Intentaba sacar lo mejor de una situación de mierda, de una error mía. Pero ya está. Si cambias tu opinión, me llamas. Bienaventurados los que son escoria, porque ellos dominarán la tierra. Te deseo suerte. Al final, todo esto es cuestión de suerte. Ojalá algún día tengas la oportunidad de hacer algo como Clontanamon. Libros, artículos, lo que sea. Porque creo que... Hostia, no lo creo, lo eres. Máximo, eres un puto genio. He leído todo lo que me dejaste, joder. ¡Es enrollador! Ya me lo estás devolviendo. A saber lo que tienes por ahí guardado. Sería bueno que el resto del mundo lo supiera. Aunque igual eres tú el que no quiere. En serio, ¿vas a seguir con esto? No puedo soltarlo.